En lo que va del año se han confirmado 11 nuevos casos de arriquepsiosis en Coahuila y continúan las labores de prevención, informó la Secretaría de Salud a través de la Subdirección de Prevención y Promoción a la Salud. Para esta última semana ya tenemos 11 casos positivos, mantenemos 5 defunciones y bueno pues se continúan con las acciones de control en las colonias, no solamente en las que tenemos catalogadas para el operativo que son 11 colonias, sino que ya se han ido extendiendo más hacia otras áreas como es Payulera, Bellavista. Se está trabajando de manera coordinada con el municipio durante los operativos que se están realizando en ellos, hacen la recolección de los perros que no tienen dueño, se les somete también a una desparasitación en los lugares que se están recorriendo, se hace la desparasitación y bueno también se hace la invitación a la población para que acuda al centro antirrábico. Para estas fechas, el año pasado se habían registrado 40 casos y en este apenas van 11, pero se mantiene la vigilancia epidemiológica con pacientes que presentan fiebre y malestar general, se les somete a estudios de laboratorio. Con la cámara de Gerardo López para RCG, informó Eduardo Sarabia. Gracias. Gracias. Gracias.